por la meditación que me sale de hacer ahora, o sea que nada que ver a lo que tenía pensado, así que voy a dejarme fluir y voy a ver lo que sale. Ante todo nos vamos a poner en contacto con nuestra respiración y vamos a inhalar y exhalar. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Ahora voy a inhalar y cuando voy a exhalar, voy a sacar toda tensión que se encuentre en mi cuerpo. Inhalo y saco toda tensión que esté en mi organismo y en mi cuerpo. Después, si quieren hago algún movimiento, si hay alguna tensión en algún lugar, voy sacando toda tensión que esté en ese lugar. Inhalo nuevamente y exhalo. Inhalo y voy sacando toda, toda tensión y me voy relajando cada vez más y más. Inhalo y exhalo. Inhalo nuevamente. Y exhalo. Inhalo y exhalo. y me voy conectando cada vez más con mi interior, me voy relajando y sintiendo tranquilo y en paz. Ahora voy a inhalar nuevamente y voy a visualizar un limón y el mismo va a servir para relajarme cada vez más y más. Ese limón es muy ácido y produce como saliva en la boca y hace que uno cada vez se relaje más y más. Voy a inhalar y me voy a sentir pleno y con toda la alegría y felicidad que se halla en mí. Voy a sentir a la energía cósmica que empieza a bajar y se empieza a conectar conmigo. Los dos somos uno. Me conecto con esta energía que baja a través de la divinidad. Mi divinidad con la divinidad somos uno y nos conectamos a través del corazón. Ahí nos ponemos en contacto con uno mismo y hacemos que fluya y nos sentimos cada vez más en paz, tranquilos, en felicidad. Ahora los voy a dejar unos minutitos, tanto como dos o tres minutos, para que cada uno se conecte con su interior, vea lo que tenga que ver y visualizar. Así que dentro de dos minutitos volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Cada uno, a su tiempo, pero sin abrir los ojos todavía, va a ir regresando de esta conexión con nuestro interior, pero no va a salir todavía de la misma. De a poquito, vamos saliendo, pero no salimos de la relajación, sino de este estado que sentimos. Vamos a ir volviendo y regresando. Cuando volvemos, nos vamos a conectar con una energía. Esa energía que nace de nuestro corazón es una energía diamante que nos conecta con con lo que es cada uno y con la divinidad que uno tiene en su corazón. Y esa energía nos llena de paz, amor, tranquilidad, felicidad y todo lo bello que existe en la vida. Con esta hermosa sensación de paz, amor y felicidad, dejo que cada uno se tome los tiempito. Un beso grande. Un beso grande. Para poder volver en un estado de tranquilidad. En realidad, algo que es lindo hacer es conectarse con nuestro, poner la mano en el corazón y al que puede, poner también a la misma altura una mano en la espalda. un beso grande. Entonces, voy a inhalar y voy a exhalar cada uno a su tiempo y va a hacer que la respiración se haga más consciente y pueda regresar bien a este lugar. .